Finca Slava Finca Slava Finca Slava No hicimos ni siquiera una nota de prensa, no fuimos a la francesa, como se suele decir. Entonces quedó siempre ahí esa feminita, ¿no? Entonces creo que es una buena manera de despedirse, organizando una gira, y a todos los profesores de España, a los que habíamos estado hace ya tantos años. Y en principio, sí, en principio son activos que cada uno vamos a seguir con nuestros proyectos propios y seguir nuestro camino. Ahora, evidentemente, hasta que uno no está muerto, no está todo dicho. Porque si echas un punto a la vista atrás, son cuarenta, ¿no cuarenta? ¿Desde que comenzaste? Cuarenta. Ah, cuarenta. Era justo. Pero a mí en el 78 salió el primer disco. ¿Salió el primer disco? ¿Pero vosotros ya estabais tocando antes? Sí, pero no mucho. Lo recuerdo yo bastante tarde, unos meses. Estabais Ariel, estaba Chú, estaba Felipe, ¿no? Y estaba Manolo, ¿no? Y Julián. ¿Y Julián? Y Julián. ¿Y tú te acuerdas cómo fueron aquellos de ellos, de 20 días al principio? Sí, pues fueron jóvenes. De hacer muchas cosas, supongo. Sí, yo tenía 18 años. Así que... Sí, recuerdo que fue muy bastante, muy brindoso. O sea, realmente, como se dice el idioma vulgar, subimos poca mierda. O sea, hicimos sobre todo y no ganábamos nada, teníamos que cargarnos el equipo nosotros mismos, lo sacas en todos los grupos, pero lo hicimos poco tiempo. Porque enseguida no vio alguien de una compañera en el disco, sino grabó el disco y salió el disco desde hoy. Y yo recuerdo que hacía, el día que se cumplieron dos años, desde que yo había llegado a España, estaba tocando... ... el mundo. 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 Bueno, lo que puede ser para que tengas la idea de lo rápido que te va. Si hubieras terminado con algo, durante tantos años y tantas años de mi vida y tal, ¿crees que...? Bueno, yo creo que la posibilidad de hacer lo que te gusta... ...y lo que eso creo que es... ...la gran teoría de mi vida, ¿no? O sea, sé que la mayoría de la gente, lamentablemente, no... ...eso que es el trabajo que a algunos no les gusta, pero a algunos les se compromisa... ...que ya puede finir el trabajo con la gente. Entonces, la verdad es que agradezco muchísimo... ...un millón de experiencias que he pasado, pero... ...en un millón de experiencias que he pasado... ...y lo importante que reciba es ese. Sí, todavía siento lo que tienes que salir... ...y otro de ellos. Se ha alejado mucho la pensación... ...en el proceso de esta noche con vosotros... ...porque... ...dequina... ...y la vida de la vida y tal... ...es un documento, como he dicho al principio, en el diario... ...¿qué le vais a ofrecer aquí? No, 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 no... ...la premisa es la mamá que siempre es... ...es un elemento de... ...de... ...intensidad, de emoción... ...de... ...intensión... ...de... ...de... ...soltarse de... ...es una fiesta... ...que les gusta hacer... ...los de... ...todos participantes... ...de arriba, al escenario, al trabajo... ...y... ...básicamente... ...pasa lo que... ...no me parece... ...es una premisa... ...sintestores... ...digamos que queréis finalizar con eso... ...que no está ahí en el momento... ...como que nada... ...caro... ...hacer cosas... ...pero en principio... ...no lo tenéis más pensado... ...por eso te digo que... ...como que nada... ...el juego muy bien... ...como que nunca se sabe la vida... ...a la vuelta dura... ...por eso... ...una actividad que dura... ...o sea... ...digamos... ...a ver a toda España... ...y a todos los lugares... ...que no sirve... ...que va a durar... ...unos meses... ...eh... ...pizarse todo... ...el tiempo... ...el ordenamiento... ...también... ...para... ...izar la resolución... ...pero... ...el momento... ...que será la única cosa... ...eh... ...quería mostrarte... ...una fotografía... ...y te gustaría... ...que... ...te dijeras... ...eh... ...que recuerdo... ...cuartas de... ...de aquel momento... ...¿vale?... ...¿te parece?... ...algún delincuente... ...no, no, no... ...para nada... ...para nada... ...además... ...lo vas a ver... ...y creo que te... ...que te... ...que te va incluso a gustar... ...¿vale?... ...no sé... ...eh... ...si tú... ...recuerdas... ...de... ...año... ...1980... ...porque vamos aquí... ...en la tigre... ...no... ...¿tú recuerdas algo de eso?... ...sí... ...yo recuerdo que llegamos... ...la... ...veníamos de... ...Cataluña... ...¿te recuerdas... ...esas fotos?... ...pues no... ...¿cómo que no?... ...no... ...sí... ...también has que recordar... ...también... ...si tú lo dices... ...jajaja... ...pero... ...no recuerdo... ...pero... ...no recuerdo... ...el momento... ...de alguna manera... ...se que había... ...tocado... ...en mil sitios... ...no?... ...el momento... ...también tengo mala memoria... ...no... ...no recuerdo lo que hice ayer... ...no recuerdo... ...hace 40 años... ...lo que sí recuerdo... ...es que... ...veníamos de... ...no recuerdo... ...el día anterior... ...y... ...nada... ...salimos... ...a terminar... ...no recuerdo... ...el día... ...que fue tan largo... ...venimos... ...por dos noches... ...que no eran muy rápidos... ...y... ...me parece... ...que llegamos... ...un poquito tarde... ...al concierto... ...que había sido... ...un centro... ...el año... ...pues nos decía... ...nuestro director... ...recientemente... ...fallecido... ...Ángel Guerrero... ...que... ...ese día... ...fue muy... ...especial... ...para Antequera... ...porque era la primera vez... ...el grupo... ...el Tequila... ...un grupo que estaba causando... ...sensación... ...pues... ...españa... ...que... ...estuvieron... ...y hicieron un concierto... ...para Antequera... ...y la verdad es que... ...se disfrutó muchísimo... ...que te digo... ...fue en el año 80... ...y... ...que sea... ...vosotros... ...dos... ...el grupo original... ...al Elitud... ...pero... ...es un propio placer... ...el poder recordar... ...de alguna manera... ...esos... 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 ...que es... ¿qué piensan? ...esos... 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 El trabajo de la gente, la verdad que fue algo que... Sí, sí, sí. ...con fin, con todo lo que... ...habéis que haya una bandeja de todos los novios por el deporte de la gente. Porque... Sí, yo no, no sé si me he dicho por ello, pero yo no... Entiendo. Pues con el deseo de que esta noche sea especial para todos que lo va a hacer. Y que para vosotros continúen los éxitos, no solamente profesionales, sino en vuestra vida. Pues nos quedamos, nos deseamos toda la suerte del mundo, de verdad. Tanto a Tequila, como a Trejo, como a toda la gente que forma parte de esta familia. Nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la primera razón de la Tequila. Y en este año, también, que el duelo de tu semana. Muchísimas gracias. Encuérdamos que esta noche... ...pueden colmar las expectativas... ...tas grandes diferencias que hay. ...y va a ser que todos lo pasamos muy bien. Y enhorabuena por los 100 años esos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver eso. Gracias.